¡Tenemos un nuevo TOEYANG Y EL! Y va a ser sorpresa, ¿verdad? Una sorpresita muy gorda sobre ese juego Y es que la verdad es que no se muy bien como lo he contado Porque si os digo la verdad Yo aún no me lo creo Y eso que llevo sabiendo esto y haciendo esto desde hace meses Pero todavía digo Nah, eso no puede ser verdad Pero así es Y es que vuelven TOEYANG Y EL por la puerta grande Hoy viernes día uno, espero que estéis viendo el viernes día uno Si no estoy metiendo la pata Si no tengo problemas al subir el vídeo y tal Hoy viernes día uno sale a la venta de TOEYANG Y EL Eh... Back to the group Que es el nuevo juego, el cuarto juego de TOEYANG Y EL por fin Después de un montón de años que no teníamos un TOEYANG Y EL Vuelven estos dos alienígenas tan graciosos Y... La gracia no es solo que aparezca ese algo Que obviamente es una gran noticia Sino que... No quiero ser como decirlo de verdad Porque estoy... Es de loco Ahora lo dice, para quien no esté puesto Aquí está la saga TOEYANG Y EL El primero es de Megaday En aquella época en la que Sega buscaba mascotas Pues la verdad es que fueron un pelotazo Estaban en todas partes Además los ponían también de cameos en otros juegos y demás Y este primer TOEYANG Y EL pues... Era bastante ingenioso Tenemos que hacerle algún vídeo específico a la saga Si, si... Esto no es un vídeo de la saga Es un vídeo cortito, espero que lo estoy viendo por... Para poner antecedentes para el que no sepa de que hablamos Este es el segundo TOEYANG Y EL Aquí ya es de plataformas El otro es más bien de aventura Y bueno pues aquí como veis es la propia Megadrain ¿A ti este es el que más te gusta? Entre este y el 3 Los dos son muy buenos Los dos me gustan mucho vamos Y el 1 también obviamente Y para el tercero hubo que esperar un montón de años Y después de que se ha cancelado para Dreamcast Pues llegó aquí en exclusiva la primera Xbox Plataformas en 3D Todos con cooperativo Todos ellos tienen cooperativo para los jugadores Y bueno este dice que te gusta mucho también Este me gusta mucho mucho Porque es una mezcla entre el segundo y el primero Así que me gusta un montón Pero vamos no estamos aquí para hablar de los juegos Que nos gustan o no nos gustan Sino para hablar de la sorpresa El gran proyecto en el que llevo trabajando Desde mitad del año pasado más o menos Y que por fin ahora vais a poder verlo Bueno vais a tener que esperar un poquito todavía Pero por fin ya se puede hacer público Ya tengo permiso para hablar de ello Y ya si lo podemos comentar Y es que TOEYANG Y EL Back to the group El nuevo juego de la saga TOEYANG Y EL Lo traducido yo Básicamente Al español Al español de España Porque el juego lanzamiento hoy día 1 de marzo Viene en español Pero viene en español latino Que para nuestros compañeros de De Latinoamérica en general Del otro lado del charco Pues es estupendo Porque no hay muchos juegos que salgan en español latino Pero es que Un tiempo después del lanzamiento No mucho tiempo después Supongo que a lo mejor un par de semanas O un par de meses No tengo seguro cuanto tiempo va a ser Va a salir un parche en el que Va a haber más idiomas Y entre ellos Está el español de España Texto que he elaborado yo Con mi compañero Teiruzu Para vosotros Decid que el español latino En la traducción no es mía Pero sí que ha tenido revisión mía también Pero después del parche Tal y como está ahora mismo no lo he tocado Pero cuando se haga el parche Habrá revisiones de Lo típico Correcciones de traducción Que también lo hemos hecho nosotros Bueno, yo Yo evitéi Tú no traducionas ¿Algún fallejo te he quitado por ahí? Sí, eso es verdad Mientras que lo estabas haciendo yo Tú decías, oye, eso lleva a tirde Ay, es verdad Eso lleva a tirde Yo con eso me doy por satisfecho Sí ¿Que has estado en contacto directo con el creador de Toy Jamier? Sí, durante un montón de meses Y he estado bastante tiempo trabajando con ellos Os podría spoilear el juego entero Pero obviamente no lo voy a hacer Porque no quiero fastidiarlos Claro, porque al ver los diálogos Al ver los diálogos sabes todo lo que pasa Sí, todo lo que pasa Pero bueno La verdad es que es un juego muy muy divertido Respeta totalmente la esencia del primer Toy Jamier Tiene cositas también de los otros Y merece muchísimo la pena jugarlo Aparte de nuestra participación general como juego Merece mucho la pena jugarlo Sale en formato digital en Switch PlayStation 4, PC y Xbox One Pero si queréis tener una edición física Sabéis que Limited Run Games está ahora mismo Vendiendo una edición física De este juego para Switch y para PlayStation 4 Durante un tiempo limitado Hasta finales de marzo No estoy segura hasta cuándo Pero más o menos hasta esa fecha Podéis encargarlo Porque no es que haya un número limitado de copias Que cuando se acaben se acabó Sino que han abierto un periodo de reserva En el que todo el que lo quiera comprar Lo puede hacer la presa en reserva Y luego se fabrican ese número de unidades Así que si lo queréis Y ahora Pedidlo Pedidlo Que llegará a vuestras manos Aproximadamente en mayo Más o menos ¿Ya cuándo haya salido la actualización? Espero que sí Es que no tengo fecha para la actualización Pero sí Según me dijeron Iba a salir poco después del lanzamiento Así que Supongo que tanto me habrá salido Bueno Además hoy es tu cumple Hoy es mi cumpleaños también ¡Felicidades! Nosotros hablamos en el canal de su cumpleaños En el mío nunca coincide con vídeos Así que Hoy es coincidido ¡Hala! Pues menudo regalo Participar en un Toy Jamier La verdad es que sí Ya te digo que Yo aún no me lo creo Que sí que sabes Llevo un montón de tiempo con eso Pero es como si fuese una irrealidad Es un granito de arena ahí Sí No es el primer juego que traduzco tampoco Pero Desde luego Participar en la traducción De una franquicia Que me gusta tanto Y que llevo jugando desde niña Es heavy Por lo menos para mí Así que Ahí está Me podéis buscar los títulos de crédito Con el parche Porque antes del parche no salgo Para Para que veáis que es verdad Que no me lo estoy inventando Vamos Así que eso Muy bien Bien, ¿no? Realmente se me hace muy raro Hablar esto en vídeos La verdad Bueno Pero hay que avisar Para que la gente esté pendiente Sí Y que me tire un vistazo a poco Porque tiene buena pinta Sobre todo Sobre todo aviso Para aquí en España Cuando empecéis a jugar No os rayéis mucho que esté el latino Para que lo sepáis de antemano Pero bueno Es un aviso Y porque mola también Hombre Un orgullo Muy bien Pues ya está ¿Alguna cosa más? Creo que no Bueno, pues vamos a aprovechar Porque tenemos cositas que agradecer O cositas que agradecer más bien ¿A quién hay que agradecérselo? Ah, titulador Que hay que agradecerles muchas cosas La verdad Sí, muchas cosas Pues mira lo que nos ha mandado No sé si va a caber siquiera en pantalla Está al revés Está al revés porque está muy raro esto Esto es un cubo Promocional Un cubo del cubo ¿Veis? Porque ahora sí está al revés ¿Veis? Un cubo promocional De la era en la que Infogrames distribuía SEGA ¿Veis? Ahí con Sonic Advance Y aquí con Sonic Adventure Battle Y algún juego más Como Clonoa Y aquí abajo Pues está Tekken Tekken Advance Un cubito Muy mono Que a partir de ahora lo veréis Por aquí detrás No sé si se llegará a ver No sé si lo cogen en la cámara No sé si lo cogen en la cámara Pero vamos ahí atrás Va a estar Y muchísimas gracias Como siempre a titulador ¿Veis? Aquí le daremos cariño Y ya está Esto es un vídeo muy cortito Muy cortito la verdad Simplemente para anunciar La participación en el juego Para animaros a que lo probéis Porque, hombre Quiera que no A mí me hace ilusión Me hace ilusión participar Y me hace ilusión que lo veáis también Así que os animo a que pilléis el juego Y vais a disfrutarlo Porque es muy bueno Que por cierto Si queréis jugar A los dos primeros Todos ya miel No los conocéis Y decís Oye yo quiero probar eso Pues no hace falta que os volváis Lo que buscándolos de Mega Drive Los tenéis en el Mega Drive Classics Que está para Play 4 One Switch Y PC Ahí te vienen estos dos primeros Que además así puedes guardar partida y tal Para más comodidad Y oye a ver si sacan este aprovechando En la retrocompatibilidad de One Ojalá Ahora que sale el nuevo Pues sería una buena forma de publicizarlo Sí, sí Ojalá Porque este es muy divertido Es un juego muy desconocido del catálogo de SEGA Y a mí ya te digo Me parece de lo mejorcito Incluso del catálogo de la Xbox Sí Me parece de lo mejorcito Porque es muy Muy Mezcla cosas del primero En plan aventura De mundos aleatorios y tal Pero también tiene mucho plataforma de 3D Que a mí me gusta mucho plataforma de 3D Así que Mola un montón Y ya bueno El carisma tan característico de Toejan y él Que es tan gracioso Como esas bromas y tal que hacen Ese humor tan absurdo que tiene Tan noventero Tan noventero Exactamente Eso obviamente se mantiene Y se mantiene en el nuevo Así que Espero que lo disfrutéis Que lo juguéis Y nada más que tampoco tengo mucho más que decir a mí Porque ahora mismo todavía no está la traducción Así que Haremos vídeo del juego específicamente Ya cuando haya salido y lo hayamos probado y tal Para hablar de él y contaros que tal Sí También tenemos pedido ediciones físicas Sí, tenemos pedido la edición física Y ya os la enseñaré probablemente entonces acá al vídeo Cuando ya aprovechando que esté la edición física Sí, ya de paso Lo enseñé todo junto A lo mejor aprovechamos pues ya hablar de la saga entera Ponerla al día y tal Mientras tanto si queréis ir probando Pues eso lo tenéis ahí en el Mega Day Classic Y si no pues Iremos poniendo al día de la serie Para que no os perdáis nada Efectivamente Y bueno Nada más Bueno Esta semana también estamos teniendo bastantes vídeos Tres Que ya escucho No nos ha escucho hombre Que Hombre Estoy aprovechando que ahora tengo un poquito más de tiempo libre Por Porque ya no estoy haciendo esto Pero Tampoco va a ser siempre así Porque Me meto de una y en otra Y al final me meto en mi No te olvides No te olvides porque así haces el vídeo mucho más largo y luego tienes que editar más Sí Más tiempo Más tiempo Bueno que este lunes probablemente si no hay nada raro Viene ya el vídeo del remake de Resident Evil 2 Ya hacía análisis Completo y tal Y bueno Pues eso es lo que tendremos este lunes Como Como plato fuerte Ah sí Ya que estamos Me acordaba ahora Otra de las movidas en las que me meto que no soy capaz de poner culo quieto Ahora estoy participando en un podcast sobre superhéroes Se llama Avengers Podcast Edition En la sección de comunidad puse un enlace por si queríais ver el primer episodio Ya tenemos grabado dos Y bueno Creo que si os gusta el mundo Marvel El mundo de superhéroes y tal Porque todavía desde hace no hemos tocado nada Tocaremos en un futuro Por el momento todo lo que hemos tocado ha sido Marvel Creo que os puede interesar Así que os lo dejaré el enlace al canal donde se suben los podcasts Aquí en la descripción también por si queréis echarle un ojito Y ya está Otra cosa No paramos Es que no paro que tal No puedo con la vida Pues bueno O sea Despide Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste mucho el Toys Onier Back to the Group Y... Ya está Comentadme en vuestros comentarios En los comentarios lo que os parezca Lo que queráis decirnos Si lo habéis probado ya Porque a lo mejor Bueno, si os estáis viendo el día uno ya habrá salido A lo mejor ya lo habéis podido jugar Y... Bueno, en general lo que queráis decirnos Ya sabéis Si os gustan nuestros vídeos Suscribíos, manita arriba Si os gusta este vídeo En general los comentarios Y ya nos vemos en el próximo vídeo del lunes De Resident Evil Si no ocurre nada que lo eviten Así que... Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!